Otro tip que me parece muy importante es que si ustedes lo están sublimando o no están imprimiendo todos los días, traten de sacar por lo menos una vez a la semana y hagan esto con sus cartuchos unas dos o tres veces para que entonces los pigmentos que se van asentando aquí abajo sigan circulando, se mantengan flotando y la pinta se mantenga en buenas condiciones. Y también traten de imprimir por lo menos una hoja de lo que sea, traten de imprimir una vez a la semana para que los cabezales se mantengan húmedos porque este tipo de impresoras como las EPSO tienden a que se les sequen los cabezales y una vez que se seca se dañó la impresora así que tengan eso en cuenta.